Hola, soy Miguel Ángel Berrios para Conectado Región del Bio Bio y el día de hoy me encuentro en la remodelación Eleuterio Ramírez, donde los vecinos de este sector se están viendo aquejados por esta construcción de una compra-venta de automóviles que sin duda rompe todo el esquema de este sector emblemático de Concepción, donde es un sector residencial, donde hay adultos mayores y donde se dice que este lugar era determinado como área verde. Para eso, ahora vamos a conversar con algunos vecinos. Bien, me encuentro con un vecino acá del bloque 1049, don Hernán Conchera. Don Hernán, cuénteme más o menos el impacto para ustedes como vecinos de lo que están haciendo acá abajo en la construcción. Bueno, yo hace 10 más años que vivo en este sector y este sector tiene una característica del cultivo, árboles, prados, como ustedes ven, de todo tipo, de manera que le da una característica que es muy, como dijera yo, que ayuda mucho a la vida en conjunto que tenemos aquí. O sea, compartimos todo este verdor, toda esta vegetación entre todos los que vivimos aquí. Justo estábamos haciendo una nota para Conectado Región del Bio Bio, aquí en la remodelación Eleutero Ramírez, donde se está construyendo un lavaseco y venta de repuestos y ruedas de automóviles y juntos vimos como esta estructura acaba de ceder y cayeron encima de estos vehículos. No sé si puede enfocar, Felipe. Acércate para allá nomás. Esto acaba de ocurrir. Nosotros estábamos haciendo, como les digo, una nota para Conectado Región del Bio Bio y acaba de ceder esta pandereta y cayó encima de estos vehículos particulares. Justamente nosotros vinimos por el llamado y la preocupación de los vecinos por esta construcción que quiebra, bueno, quiebra el entorno obviamente y también les perjudica ya que esto era un área verde y justo nos encontramos con este tremendo desastre. Me imagino que se irán a personar ahora personas de la empresa porque, de hecho, los vecinos están con temor con respecto a la seguridad de estas panderetas. O sea, yo me imagino que una empresa o una construcción trabajarán con prevencionistas de riesgo, yo no sé, pero es lamentable. Lamentable es lo que va a pasar. ¿Ustedes saben de quién es nuestro vehículo? No creo. Bueno, es lamentable lo que va a pasar. Me imagino que Felipe acá está mostrando lo que acaba de ocurrir y la pandereta del lado de allá también está en riesgo de que se puede caer en cualquier momento. Y bueno, como esto fue hace un par de minutos, me imagino que todavía los dueños ni siquiera se han percatado de esto. Así que es súper, súper triste lo que acaba de pasar acá. Bien, bueno, justo nosotros estábamos haciendo una nota para Conectado Región del Bío Bío y hace unos minutos ustedes vieron que esta estructura estaba en buenas condiciones y ahora cedió. Bueno, estamos recogiendo opiniones de algunos vecinos acá. ¿Cuál es tu nombre? Rodrigo León. Rodrigo, bueno, ¿qué te parece lo que acaba de ocurrir acá en la revolución de Usturra Armira? Tú me decías que esto partió mal y terminó más o menos mal. Sí, porque este es el terreno de la polémica en estos momentos. Bueno, para empezar, esto empezó mal. Creo que no hay papeles, no hay nada como hecho todavía y la empresa ya está construyendo. Ahí se ve que están haciendo como las salidas de agua, cañería. Y me estaciono hace media hora porque tengo un familiar acá con una tía. ¿Uno de esos vehículos era el tuyo? El blanco. Ah, el blanco, el furgón es tuyo. Y ahora salí y me encuentro con la sorpresa. O sea, esto empezó mal, está mal y va a continuar mal. Bueno, yo sé que es un poquito fresco preguntar, pero me imagino que podrían haber incluso acciones legales por lo que va a pasar. No sé, yo creo, porque estamos esperando a Carabineros para ver si hay daños. Ahora el que se ve más complicado es el auto negro. Ahora yo no quiero mover el blanco al mío porque si lo muevo va a ceder más al auto más chico. Bien, bueno, acaba de llegar Carabineros acá a hacer el procedimiento correspondiente con respecto a lo que acaba de pasar. Y bueno, vamos a ver si podemos capturar las impresiones de la funcionaria Carabineros que acá está haciendo los llamados con respecto a lo que acaba de pasar. Vamos a ver si es que podemos capturar alguna impresión de ella. Porque está haciendo el procedimiento correspondiente. Disculpe, ¿me puede dar un segundito? Le podría preguntar cuál es el procedimiento que van a seguir ahora, qué es lo que van a hacer. Es que vamos a verificar de quién es la construcción. Ya. Ya, tenemos que tomar contacto con la persona que está encargada de este cierre perimetral. Ya. Y vamos a ver que para que se hagan cargo. Porque obviamente los dueños de la construcción se tendrían que apersonar ahora para acá. Por supuesto. Vamos a tomar contacto, a ver de quién es, para tomar contacto con ellos y hacer la denuncia por los daños que le están ocasionando a los gays. Claro, muchas gracias. Bueno, seguimos transmitiendo envíos. No, enfoca para allá, no más, Felipe. Seguimos transmitiendo envíos para la plataforma Conectado Regiando el Bio Bio, donde la verdad es que queremos hacer una denuncia por la peligrosidad de lo que acaba de pasar. En este caso, la empresa, me imagino que se tiene que hacer cargo de las medidas de seguridad correspondientes porque, mire, enfoca el poste, Felipe. Esa bandereta también está a punto de ceder y, supuestamente, según lo que nos indican los vecinos, se está sujetando por el poste. Así que, bueno, es como súper peligroso lo que acaba de pasar aquí en la remodelación. El autor Ramírez con esta construcción que hay acá. nos dicen que parece que va a ser una conexión de dos pisos, que es un lavaseco y una venta de neumáticos, parece. Bien, seguimos en vivo ahora para Conectado Regiando el Bio Bio y queremos ver si nos podemos... ¿Usted es inspector municipal? ¿Me podría dar unas palabras, por favor? ¿Estamos en vivo? ¿No puede? ¿Por qué no? No, pero usted es inspector municipal y me imagino que como inspector municipal son los que fiscalizan este tipo de construcciones. Sí, por supuesto, pero no estoy apto para darle que de la cena, eso tiene que ser la parte de comunicación. ¿Se da personal? ¿Alguien más de la municipalidad? Sí, por supuesto, está en Venezuela. Ok, muy amable. Bueno, el inspector municipal no quiere hablar, pero... No, o sea, no puede hablar. Sí, no puede hablar. Sí, ok, no te lo hubies, pero igual tengo que decirlo. Bueno, no puede hablar por un protocolo, pero como... Perfecto. Pero como inspector, obviamente, queríamos saber la opinión con respecto a lo que acaba de pasar. Así que, bueno, ese sería ya en unos minutos más, si hacemos otro despacho. Bien, seguimos transmitiendo envío para conectar, o sea, el video de acá de la Removeración Evolutiva Ramírez. Bueno, y me encuentro con un vecino que estaba conversando recién, Freddy, ¿cuál es suyo? Frión. Frión, bueno, tú me decías que tú en la mañana hiciste alcance a lo que iba a ocurrir acá. Bueno, en la mañana me avisó, tipo 10 de la mañana me avisó un vecino de que, digamos, la construcción estaba a punto de colapsar. Producto de esto, yo sé que me ubicó lo que justo estaba ubicado y estaría aplastado en estos momentos. Y lo ubiqué, bueno, a un costado del estacionamiento. Se avisó a la municipalidad, tengo registro a las 11.33 de la mañana. Ah, ¿tú tienes registro avisando de que, digamos, esto estaba en peligro? Sí, estaba en riesgo de colapso. Y bueno, hace algunos minutos me llamó un amigo y vine para acá y efectivamente cayó, cayó sobre el auto al menos de un vecino, de una vecina en realidad. Y hay otro vehículo afectado que desconozco quién será el propietario. Oye, ¿cuál fue la respuesta de tu llamado en la mañana hacia la municipalidad? Que en 15 minutos aproximadamente iban a llegar al lugar, producto de que había poca, digamos, no sé, tenía poca actividad la municipalidad en la mañana. Así que llegarían a la brevedad, cosa que al menos no me llamaron, dijeron que me iban a llamar. Y lamentablemente pasó lo que ustedes están observando ahora. Bueno, en sentido común si hubiesen venido, yo pienso que hubiese venido gente, algún prevencionista y hubiese detectado el problema, por lo tanto no hubiese pasado. Menos mal que tiene registro aquello. Sí, bueno, en realidad esta es una construcción que es bastante cuestionada, al menos hay un grupo de vecinos, me incluyo, a lo mejor me falta participar más activamente tal vez, pero estamos trabajando para que se tenga esta construcción que es sumamente aberrante, para yo que soy nacido y criado en este sector. Yo también, ¿ah? Ya, entonces para nosotros es terrible lo que está pasando, ver cómo se va a destinar esta área a un recinto comercial, invadiendo a un sector tan histórico y tan maravilloso, desde mi punto de vista por lo menos, y tan emblemático para Concepción, que es la remodelación Paiscai, población Eleuterio Ramírez también. Entonces, para nosotros ya esta construcción era algo que iba a afectar demasiado lo que es el patrimonio de la ciudad y, adicionalmente, lo que están construyendo, o sea, aquí tenemos un lado que colapsó y a un costado, digamos, por el lado... Por allá, Felipe, no sé si te puede acercar, para el lado de allá, ese lado también está medio debilucho. Sí, bueno, ese va a colapsar ahora, se afirma por el póster que está ahí. Entonces, una situación grave, bueno, es sumamente sospechoso también de cómo se pueden intervenir de manera... Ya lo vimos lo que fue el Moldo del Centro, ahora lo estamos viendo en los primeros pasos, la desaparición de lo que es la remodelación Paiscai. Sí, esto es lo primero que nos afecta a nosotros, digamos, ya fue afectado en Rosas, entre Ongolmo y... Ah, con el edificio. Con el edificio. Bueno, pero al parecer eso tenía ya un... ese terreno, al parecer, siempre fue particular. Ya. Pero esto sí es más cuestionado. Y es así como finalizamos esta nota desde la remodelación Eleuterio Ramírez. Soy Miguel Ángel Berrios y te invito a que compartas este video y que sigas a Conectados Región Bio Bio.